¿Tres políticas que sostendrías, tres que abandonarías o revisarías? Son varias, pero si tengo que describir algunas, hablaría de la política en favor de las mujeres, sin duda de las más progresistas, de las más avanzadas del país, ayuda verdaderamente a mejorarle la vida a las mujeres y en consecuencia a las familias. Lo que tiene que ver también con los programas de educación, no hablo específicamente de la parte que solo a mí me tocó implementar, hablo de los gobiernos que en suma hemos tenido a lo largo de estos 20 años. Política de mujeres. Hablaría de la política de educación, el cero rechazados. En esta ciudad, absolutamente ningún joven que tenga ganas de estudiar se queda sin ir a la escuela. Tres. Eso me parece que es fundamental. Tres. Todo lo que tiene que ver con esta política social, insisto, pero que tenemos que darle un siguiente avance, yo creo que es digno de reconocimiento. Lo que tiene que ver con sustentabilidad, el jefe de gobierno ha hecho un esfuerzo importante, los bonos verdes, que es algo de lo que poco se habla. Es un gran logro, es una ciudad que siendo de las más grandes, estamos en esa condición. ¿Cuáles dejarías de lado? ¿Cuáles revisarías? Mira, yo más que hablar de un asunto de dejar de lado, porque eso implicaría cancelar, yo creo que cuando llegas a esta condición estás obligado a revisar. O sea, tienes que revisar todo porque, bueno, no se tiene que enterar resultados, avances. Yo creo que más que pensar en cancelar, yo pensaría en ir a un siguiente nivel, en ir a otra etapa. ¿Uno? Política social. Necesitamos dar un siguiente paso. ¿Qué se llama la dista? Tenemos que ir adelante en el tema de movilidad. Tenemos que planear la ciudad con la participación ciudadana, con la participación de la gente a largo, a largo y mediano plazo. No podemos seguir haciendo gobiernos a seis años. ¿La tercera? La tercera seguramente tendría que ver con los esquemas de seguridad, como lo estamos planteando. Necesitamos, insisto, sin cancelar, necesitamos darle prioridad a la gente que participa para que haya seguridad. Los policías, tenemos que considerarlos, redignificarlos, tenemos que ponerlos al frente, humanizarlos. Nos vemos. No podemos seguir. Buenos días. Gracias por ver el video